A partir del 1 de marzo del 2015 estará prohibido importar equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU en adelante. Esta decisión se tomó en el marco de un programa de reducción gradual de importación de tecnologías que utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono, informó la Secretaría del Medio Ambiente, SEAM. La resolución que prohibirá la importación de los grandes equipos acondicionadores es la 1105-14 que da cumplimiento al artículo 8º de la Ley de Calidad del Aire promulgada en el mes de julio. Sin embargo, cuando llegue la fecha límite y se prohíba la importación, las empresas tendrán más tiempo para vender todos sus productos en stock. Los controles de las importaciones se realizarán en aduanas, siguiendo un sistema de control mediante fichas técnicas y el acompañamiento de la SEAM. Este lunes se reunirán con la asesora legal para realizar las modificaciones que se consideren necesarias para remitir luego a la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de que lo dictaminen. ¡Gracias! ¡Gracias!